Atención a este vehículo rojo estacionado a la izquierda de la pantalla. En él, una mujer al volante que espera a alguien que saldrá del edificio. No pasan más de 10 segundos y frente a ella se instalan dos autos. Acto seguido, estos delincuentes la sacan a tirones. Los tipos iban de aquí hacia allá, entonces ahí la toparon y ahí fue el desastre. Es horrible, porque a la niña la golpearon, la dejaron en el suelo, horrible. Esto fue casi a las 8 de la noche en calles Liverpool con Inglaterra, en la Florida. La mujer fue sacada violentamente y tirada al piso. Le pegan mientras otros sujetos se llevan su auto. Al final, con ayuda de vecinos, intenta detenerlos. Pero nada de eso fue posible, se lo robaron igual. La preocupación crece. Vecinos y vecinas aseguran que la infraestructura del pasaje es ideal para que se cometa este tipo de delitos. Que Vicuña Maquina se congestiona, entonces los vehículos toman esta alternativa. Entonces eso también permite el ocultamiento de delincuentes. De que como pasa llena de vehículos, es muy fácil que roben, porque aquí roban todos los días. Según datos del Sistema Táctico de Operación Policial de Carabineros, en el cuadrante 163, al que pertenece la intersección donde fue abordada la mujer, ha habido una variación de estos delitos de más de 136%. Obliga tanto a este municipio como a otros a redoblar los esfuerzos para poder hacer frente a esta grave crisis en la seguridad de la región. En todos y cada uno de los delitos violentos, nuestra Dirección de Seguridad Pública, en conjunto con los equipos de la Defensoría Ciudadana, establece las vinculaciones para apoyar a las víctimas. Estamos combinando estos dos esfuerzos. Uno de patrullaje con el propósito de intentar dar con los responsables de estos delitos, especialmente en la Comisión de Flagrancia, pero paralelamente hay un trabajo investigativo. Lo que explica el delegado presidencial podría focalizarse también en la zona oriente. Este martes en Macul también hubo una encerrona. Estos son los registros de las cámaras de seguridad de vecinos y vecinas. A las dos mujeres les roban el auto. Las habrían estado siguiendo desde varias cuadras atrás. Olvídate, gritaban. Llegaron hasta la esquina y era terrible porque el grito, de hecho uno pensaba perfectamente que podían estar como heridas o algo así. Volvamos a la Florida porque la víctima del auto rojo no fue la única. Estos primos fueron sorprendidos por cuatro delincuentes armados cuando se estacionaban. Y en eso que me bajo veo que atrás se gana un auto. Apenas se paró el auto yo caché que probablemente era un portonazo. Capuchado los cuatro, armado. Incluso me percatí que uno tenía como un arma tipo metralleta levantada. A diferencia de los otros casos, a ellos no les quitaron el auto. Eso porque se quedaron con las llaves. En realidad uno se ve vulnerado, débil, sin capacidad ni cómo poder responder ni con tiempo de respuesta. Hasta el cierre de esta nota, la policía no reportaba detenidos por ninguno de estos tres delitos. Se investiga mientras las víctimas intentan recuperarse de un martes de terror en sus barrios.